Alicia Navarro No quisiera en asuntos de amores tener que opinar Cuanto diera porque fuera mentira y todos saben que no Esa mujer, bella como ninguna pude conocer A la que un día toda mi vida le entregué Porque creí que me amaba pero no Es la culpable que mi triste corazón Así quedara desde el día que me fui infiel Era mi vida pero todo terminó Y era ella la mujer que quise La que llevé al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Ella sabía cuanto la amaba yo Era consciente de mi gran amor Sin límites le di mi corazón No tengo como justificar su traición No tengo como justificar su traición Es que me duele y quisiera tapar el sol Con mis manos no es posible ya no Y era ella la mujer que quise La que llevé al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Llora el torneo Así como llora mi alma No tengo como justificar su traición No tengo como justificar su traición No tengo como justificar su traición Con mis manos vacías y dolido Solo queda llorar Sabrá Dios cuantos en el mundo habrán como yo Que confiado mire por tus ojos El cielo y el mar Y hoy descubro toda esa mentira Que al final me ahogó Quisiera hallar todo el consuelo Al saber que no soy Ni el primero ni el último quizás Que en la vida nutriciono una mujer Que ha de esperar Aquel que sabe que conmigo jugó Que sean felices en lo que les deseo yo Con dignidad me voy a hacer feliz también Y era ella la mujer que quise La que lleve al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Ella sabía cuando la amaba yo Era consciente de mi gran amor Sin límites le di mi corazón No tengo como justificar su traición No tengo como justificar su traición No tengo como justificar su traición Es que me duele y quisiera tapar el sol Con mis manos Con mis manos y no es posible ya no Y era ella la mujer que quise La que lleve al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Y era ella la mujer que quise La que lleve al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela Y era ella la mujer que quise La que lleve al altar pero hoy quisiera Al escuchar lo que la gente dice Hacerme loco pa' que no me duela